No señor No, listo, ya la vamos a compartir Ok Creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí señor, ya la vemos Listo, entonces comencemos Bueno Entonces, el dolor torácico como habrán visto en la charla Es un tema bastante importante, interesante y delicado que debemos dominar Bueno, porque usualmente no todo dolor torácico es por alguna patología grave Pero es de uno de los síntomas por los cuales se manifiestan enfermedades potencialmente fatales ¿Listo? Entonces vamos a traer unos casitos clínicos como para ir desarrollando La idea es que participen de forma espontánea Pues obviamente si estuvieron atentos a la charla pues van a poder resolver esto La clave de esto es ser ordenados con los abordajes de los casos clínicos Si necesitan preguntar algo, pregúntenlo Los casos, pues realmente nosotros podemos arrojar las respuestas Y eventualmente van a tener también que preguntar lo que necesiten ¿Listo? Entonces comencemos Y no les de miedo participar, tranquilos que pues están comenzando Entonces entendemos que están aprendiendo Bueno Siempre que uno entra a un turno Uno entra a una especie de calabozo ¿Listo? Y tiene que resolver los casos clínicos Y si hace las cosas bien al siguiente día Cuando no ve la luz Siente que hizo las cosas muy bien Y se da tranquilo para su casa Pero cuando las hizo mal Créanme que uno sigue sintiendo que está en ese calabozo Porque realmente no hay nada peor que uno dejar las cosas hechas a medidas O los pacientes medio tratados O sin ni siquiera un tratamiento O mal enfocados Porque eso inclusive puede significar la vida para alguien Entonces comencemos con este caso clínico Que es el primero Una paciente femenina 79 años de edad Ella llevaba hospitalizada desde hace más o menos una semana Por un síndrome de pérdida de peso involuntaria 10 kilos Desde hace 3 meses los perdió El peso actual es de 60 kilos Y asociado Ella refiere a la revisión por sistemas Que tiene deposiciones con hematoquexia La colonoscopia se había intentado inicialmente Apareció algo de materia fecal intacto rectal Entonces la difirieron Y está pendiente realizar la colonoscopia De parte de los estudios que le está haciendo el servicio de medicina interna Tiene antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo La paciente asegura que venía tratándoles muy juiciosamente en casa Y la bajan al servicio de urgencias Ustedes son los médicos de urgencias Y les piden una interconsulta por presentar dolor precordial Tipo punzante, no irradiado Que aumenta con la inspiración profunda Asociado a una disnea en reposo Esos son los signos vitales Que le pasan un papelito a la enfermera Que le acaba de tomar Y ustedes ya tienen a esta paciente en frente de ustedes Si quieren me pueden preguntar Que le van a examinar Que le piden y que le hacen Comencemos Cojamos ahí a la Sara a alguien A ver Sara Torres Listo, doctora Sara Entonces Toda suya la paciente Está ahí en el servicio de urgencias Usted le puede preguntar Vea que no tiene examen físico Entonces Puede decirnos Que le comienza examinando Que le revisa Que le interesaría saber más Que le querría preguntar a la paciente O si con esos datos ya es suficiente Y que examen le quiere pedir Si de pronto Con el examen físico no es suficiente Ok, entonces Lo primero que pasaría a preguntarle Es que si tiene algún otro tipo de antecedente De alguna enfermedad Como cáncer Algún tipo de cáncer Eh, no No, realmente ya dice que no No tiene Ok Eh Como se preguntaría Listo Desde ¿Hace cuánto Es el dolor que está sintiendo? ¿Cuánto tiempo lleva con el dolor? Esa es una muy buena pregunta Siempre es importante saber ¿Cuánto tiempo lleva evolución? Porque eso puede definir Inclusión a trombolisis Ella dice que lleva así Desde hace Desde hace Tres horas ¿Qué pena doctor? No, no le Tres horas Tres horas lleva con el dolor Doctora Sara Ok Ok, ya Tres horas Eh En el examen físico La oscultación Eh Pulmonar Y cardíaca ¿Tiene algún Alguna normalidad? Los ruidos respiratorios Están limpios Los ruidos cardíacos Están algo taquicárdicos Eh Pero no tiene ningún agregado Ni soplos Ni desdoblamientos Ok Los miembros inferiores Eh Tienen fóbea No tienen edemas Y los pulsos Son normales La piel luce normal No parecen estar edematizados El paciente ¿Tiene algún antecedente De trauma Pulmonar Previo? No Eh Algún tipo de Algún tipo de Circulación colateral Que se vea Tampoco No Ok Entonces Yo creería Que en ese momento Mandaría pedir Un dinero de Listo El dinero de sale Dentro de Dos horas ¿Le quiere pedir algo más? Eh Sí Un electrocardiograma Listo Muy bien Y una radiografía de tórax ¿En cuánto tiempo Quiere hacer ese electrocardiograma O debe hacerlo doctora? Sara Si se puede Inmediatamente Diez minutos Diez minutos Listo Todo dolor torácico Mensaje para llevar a casa Todo dolor torácico María Camila Pinzón Sara no se vaya a ir Quédese ahí Que María Camila le va a ayudar Doctora Hay dos María Camila Pinzón Eh Ay Dios mío Una es Molina Y la otra es Romero Romero Sí doctor Listo María Camila Este es el electrocardiograma Eh Digamos que Sara Eh Mientras Eh Mientras Sara va ahí Canalizando a la paciente Y tomándole las muestras Le pide un electrocardiograma Usted se lo realiza Y lo va a interpretar ¿Qué le va a este electrocardiograma María? Eh Ok Hay Hay En algunas zonas En algunas derivaciones Perdón Hay elevación del segmento ST Eh También Que no Perdón También Ah Digamos En la dirección AVF Se puede ver como Se me olvidó Como es que se llama Ese signo Bueno En el que se como Dos montañitas Y No sé No sabría temas realmente ¿Alguien le puede ayudar A interpretar el electrocardiograma María Acuérdense La clave del orden Listo Álvaro Sí señor Listo Ayuda a interpretar El electrocardiograma Que el doctor Carga Eh Sí También lo que comentaba Eh Mi compañera Pues las elevaciones En la onda T Eh Álvaro Sí señor Cuéntanos Cuéntanos Sí Qué más Qué más Álvaro Álvaro Por favor Que nuestro tiempo Es bastante Reducido Por favor Lo que le comentaba En la dirección En B1 En B2 En B3 También veo De la dirección En B3 En B2 Este ritmo El ritmo El ritmo Es normal Sí Ya están los papás Sí señor Luego un ritmo Sinosual No Ya la escuche a escurrir Listo, alguien más de pronto, profe, si quieres escoja alguien más, vean lo que les anoté aquí abajo, siempre es importante que uno interpreta un electrocardiograma, tener un orden, listo, no caigan en el error de pronto, que de pronto inconscientemente ha caído ahí Camila y Álvaro, que han leído el electrocardiograma de forma desordenada, si ustedes lo leen de forma desordenada se les pasan muchas cosas, Entonces vamos a ver como lo interpreta David Y después Efren David Creo que el doctor David no está, doctor Palomino, doctor Efren Sí, sí, señor, pues es que no sé, es que hay varios Davids, no sé si soy yo o es otro Dale tú, tú qué eres, David qué Pues sí, David Contreras Eso, David Contreras, hágale David, David el atrevido, entonces hágale, listo Bueno, pues la verdad yo observo lo mismo que mis compañeros O sea, nada, no mentiras, no Tranquilo, doctor, aquí nos gusta el humor negro, pero pueden decir todo lo que quieran Si lo que quieran preguntar lo pueden decir, todo lo que aprendieron de electro de tercero de fisio, en cuarto en fisio, pato, después en esto pueden decir Entonces, doctores, lo que les dice el doctor Fernando es muy importante Lo primero en el electrocardiograma hay varias mnemotecnias y eso Dice por ejemplo el fresa, cierto, en frecuencia, cuánto tienen frecuencia Tienen que ir al libro a mirar cómo se halla la frecuencia Ritmo, qué ritmo tiene el ritmo normal del corazón o tiene algún otro ritmo, cierto Frecuencia, ritmo, E, de qué es, eje, cierto La S de qué es, Fernando La I de intervalos, la otra, ah, la S, segmentos Sí, segmentos, entonces el PR, el QT, el QTC, cierto Después la A de análisis, análisis, cuál es su análisis del electrocardiograma Que es como el diagnóstico final de la lectura electrocardiográfica Entonces este orden lo lleva a que no se le escapen cosas Ahora empezamos por las derivaciones del plano frontal ¿Qué quiere decir eso? D1, D2, D3, AB, L, ABR, ABR Y después vamos a las derivaciones precordiales de B1, AB6, cierto Empezamos analizando eso y es muy importante por eso que tengamos claro el electronormal Que se supone que lo deben ver en tercero, en cuarto Bueno, sí Y que si no, pues tienen que empezar a leer sobre electrocardiografía normal Hay un taller que yo les dejo todos los años Que tiene las preguntas básicas de electronormal Entonces, doctor David, alguna cosa en particular sobre lo que acabamos de hablar O el doctor Efraín quiere empezar a hablar Bueno, pues Como tal, encuentro el electrocardiograma Como tal, sí presenta un ritmo sinusal Sin embargo Bueno, los intervalos RR son regulares Pero como tal, la frecuencia la tiene demasiado elevada O sea, podemos decir que el paciente se encuentra en una taquicardia sinusal En cuanto al eje, así aproximadamente Apunta hacia Está en 3, 160 y 90 Está normal Si D1 y ABF están positivos, el eje es normal Es decir, entre 0 y realmente está entre 45 y 90 grados Realmente está bueno Listo Ahora sí comencemos a interpretar el electrocardiograma Efraín Entonces, este les vamos a ayudar para que sepan cómo se interpreta el electrocardiograma Pero el resto de electrocardiogramas ustedes lo tienen que interpretar ustedes mismos ¿Listo? Entonces, así como lo mencionaron ¿Hay alguno, alguno que quiera voluntariamente leerlo bien? Que sepa, que quiera leerlo si de pronto se siente con confianza Sin ningún problema Sería muy bueno, sería muy chévere A ver, alguno Tenemos un minuto Buenas noches Buenas noches No estoy muy seguro Pero, referente a lo que mencionaba María Camila En la derivación D2 Lo que ella decía Que parece una montañita Creo que eso es una P mitral Y esto podría indicar estenosis mitral Según lo que recuerdo Y también que Pues, no estoy seguro Pero yo veo como Que el PR en D2 Se ve prolongado A ver Eh, lo que ¿Cómo es su nombre, ¿no? Santiago Santiago Lo que dices es parcialmente cierto Pero está un poco alejado de esta realidad La onda P cuando se ensancha Y mide más de dos cuadritos y medio a lo largo Es decir, mide más de 100 milisegundos En algunos textos hablan de 120 milisegundos Pero cuando mide más de 100 milisegundos O 2.5 milímetros a lo largo Habla de una sobrecarga auricular izquierda Cuando mide más de dos cuadritos 2.5 cuadritos a lo alto O 0.25 milivoltios a lo alto Eh, habla de una sobrecarga auricular derecha De la misma forma Cuando el componente negativo De la onda P en B1 Mide hacia abajo O sea, negativo Más de 0.1 milivoltios O un milímetro Hacia abajo en B1 Eso habla de una sobrecarga auricular izquierda El diagnóstico de una estenosis De la válvula mitral ¿Puede hacer una sobrecarga auricular izquierda? Claro que sí Pero no es la única causa De sobrecarga auricular izquierda Entonces, sí podría ser Pero no No necesariamente Tiene que tener una estenosis mitral Bueno Entonces Por ese lado El PR Vean que en D2 Aquí se los voy a mostrar Aquí mide aproximadamente 4 milímetros a lo largo O sea, 160 milisegundos Un PR normal va de 120 a 200 milisegundos De modo que el PR En este caso es normal ¿Alguien de pronto Que quiera leer electrocardiograma En orden Y bien leído Que sienta con confianza Tranquilos aquí No los vamos a regañar Pero pues Si la idea es que se vayan soltando Y se cojan confianza Doctor, ¿puedo intentar yo? Sí, claro ¿Cómo es su nombre? Alejandro Alejandro, hágale Alejandro, ¿qué? Bueno, pues Cárdenas Listo Bueno, pues En primer lugar En D1 Lo que se puede apreciar Es un infradesnivel Del segmento ST También se pueden apreciar Más anomalías En el En la onda P Pero no sabría muy bien Cómo describirlas En D2 Ya lo que se puede apreciar Es también un infradesnivel Del segmento ST Y parecen haber Creo que son T's aplanadas En D3 En D3 Por su parte Pues lo que alcanzo a ver Son D's Ondas Ondas T's Pero invertidas En En AVR También creo que hay Infradesnivel Del segmento ST En 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 B2 Se alcanza a ver No sé si eso serán Lo que se llaman Imágenes en torre Y ajedrez No estoy seguro Y En En B3 Creo que No mentiras Creo que Ah bueno En B5 Se alcanza a ver Pues T's aplanadas Y creo que eso sería Todo lo que alcanzo a ver Más o menos Bueno entonces ¿Alguien más de pronto? Listo Entonces Cuando uno comienza a mirar Los intervalos Efectivamente Comienza a mirar En orden Cada una de las derivaciones Como ustedes lo hicieron Y efectivamente La La onda P Está un poco Más larga De lo que quisiéramos De hecho Está algo mellada Una onda M mitral Y probablemente Tiene algo de sobrecarga Auricular izquierda Que seguramente Es un hallazgo Crónico De la paciente El PR es normal El QRS Debería medir Máximo Tres cuadritos En este cuadro 80 a 110 120 milisegundos En este caso Mide dos cuadritos Y de pronto Un poco más 80 milisegundos Es normal Sin embargo Llama la atención Que en B1 En B2 Y en B3 Dere la impresión Que hace un RSR Dando un patrón De bloqueo De rama derecha Más adelante Si hacemos un taller De electrocardiograma Podemos mirar Lo que son los patrones Los bloqueos Y los hemiloqueos Sin embargo Los patrones De bloqueo De rama derecha Son frecuentes En algunas patologías Como en los infartos Del miocardio O como en los Tromboembolismos pulmonares Y ahí uno se da cuenta Que el electrocardiograma Ya no está siendo normal Inclusive Desde al observar La onda P El ST Si tiene una inversión Del ST De aproximadamente 0.1 milivoltios En D1 Y recuerden que D1 ABL B5 Y B6 Son la pared lateral B5 y B6 Lateral baja ABL D1 Lateral alta D2 D3 ABF Son la pared inferior Y de B1 Hasta B4 Es la pared septal B1 B2 Y anterior B3 B4 ¿Listo? ABR Es realmente La imagen En espejo Y se utiliza Para ver la T Lo primero que También deberíamos Mirar es que Este adecuadamente Tomado Sin embargo Se lo dejaremos Para el próximo Electrocardiograma ¿Listo? Si se alcanza a ver algo Inversión de la onda T En D1 Y en ABL Bueno Pero pues bueno No observamos Nada más En ST Por lo menos En las frontales ¿Listo? Y lo que si observamos Es que Al final Del D1 Hay una Onda S Prominente ¿Cierto? Un S1 Y en la Derivación De 3 Hay una onda Q Y una inversión De la onda T Hay un patrón De S1 Q3 T3 Sara ¿Cómo se llama Ese patrón? Es el patrón De McJing White ¿Y eso Qué significa? Eso significa Es un patrón Electrocardiográfico Característico De tromboembolismo De sobrecarga Yo quería que me dijeras Eso Sí y no Tú lo lees En tromboembolismo pulmonar Pero realmente Ese es un signo De sobrecarga Ventricular Derecha ¿Listo? Sí señor Entonces Ya estamos viendo Sobrecarga Ventricular Derecha Taquicardia Sinusal Y un patrón De bloqueo De rama Derecha En este Electrocardiograma Se alcanza a ver Un superdesnivel DLST Que mide máximo 0.1 a 0.2 milivoltios Se ve en B1 A B4 Y en B4 A no se alcanza a ver Muy bien De B1 A B3 Sin embargo Al medir 0.1 milivoltios Y esta paciente Ser una mujer No mide más de 0.15 milivoltios No sería realmente significativo Si midiera Más de 0.15 milivoltios Uno podría decir Que si hay un Superdesnivel significativo Más si hay cambios recíprocos Bueno Pero el que hayan cambios recíprocos Nos preocupa Porque probablemente Ese si es un superdesnivel De isquemia ¿Cierto? Y al ser un superdesnivel De isquemia Y estas en las La pared septo anterior Puede ser un hallazgo Que también se puede Encontrar En unos patrones isquémicos Y en algunos Dolores torácicos Bueno ¿Este electrocardiograma Te ayudó con algo Sara? Para lo que estabas pensando Después de todo Lo que preguntaste Sara está ahí La pena doctor Es que me sacó Listo Listo Bueno Ya con este electrocardiograma Y los datos clínicos iniciales ¿Qué podrías decir ahora Con el cuadro clínico? Pues Igual Todavía necesito Exámenes de laboratorio Porque Como vimos O sea Todavía Signos Puede haber Todavía signos Disquemia Como usted lo dijo Por lo de los cambios recíprocos Pero también está El patrón de sobrecarga derecha Que puede significar Tromboembolismo Entonces necesitaría La parte del laboratorio Para saber Como Ubicar mejor El diagnóstico Listo Profe Si quieres Coge a alguien más Para que de pronto Le ayude a Sara Con el abordar Con lo que tenemos Hasta ahora Doctor Antes que nada Una pregunta Lo que Pues yo decía Que eran como Los piquitos Que luego Santiago Pues dijo Que era Otro signo Otro Y también se ve Un poco En B2 Ah Eso se llama Un QRS Mellado Si lo encuentras En varias derivaciones Se podría decir Que inclusive El QRS Está fragmentado Ayuda para hablar Que hay trastorno De conducción Intraventricular Listo Pero puede ser Un hallazgo incidental No necesariamente Es un hallazgo Patognomónico De alguna patología Y en dolor torácico Encontrar Una R Mellada Te ayuda Cuando el QRS Está ensanchado Para pensar En algún tipo De bloqueo de rama Por ejemplo Izquierda Pero en este caso Puntualmente No nos ayuda Mucho para el diagnóstico Pero eso que tú dices Picos Que se llama Un RDSR Pues realmente Habla desde que Está mellada La R Y hay que buscar Algún patrón De conducción Intraventricular Ok Muchas gracias Doctor Una pregunta Dime Digamos Yo teniendo Como Este electrocardiograma Y teniendo Como el caso Crítico No se podría Pender como Inicialmente En una Cardio-meopatía Pues si Digamos Yo leí el caso Y pues a pesar De que ella Tiene como Un ator Podría estar Teniendo como Pérdidas de sangre Y cuando los pacientes Tienen como Animas Suele causar Como cierta Los alteraciones Cardiacas Y Y Entonces Digamos Yo leí Como Que ahorita Se tiene como En el bloqueo De la rama Derecha Pues que Podría ser Como Por una Cardio-patía Porque Está Digamos De pronto Descompensada Anbolemos No No Podría Pensar Así Entonces Lo que Te quieres Preguntar Es si Entonces Un paciente Con Con Un sangrado Con un sangrado Severo Activo Con Síndrome Anímico Severo Puede Provocar Dolor Torácico Si Cuando Alguien Tiene Un síndrome Anímico Y por Ejemplo Tiene De base Una Enfermedad Coronaria Severa O Crítica Puede Aparecer Una Una Taquicardia Sinusal Y eso Puede Aumentar La Oferta Y Demanda O El balance De Oferta Demanda De Oxígeno Al Nivel Miocárdico Y Ocasionar Un Evento Isquémico Un Infarto Agudo Tipo 2 Así Es Como Se Llama Un Infarto Agudo Miocardio Tipo 2 Sin embargo Aunque Si es Cierto Que Pueden Hacer Taquicardia Sinusal Y También Es Cierto Que Puede Dar Dolor Torácico Generalmente No Hacen Bloqueos De Rama Derecha Y Ahí Ya ahorita Les aclaro Esa parte No No suele Porque Haber Un Bloqueo De Rama Derecha Y Dos El Examen Físico Te hubiera Hablado De Que Es Una Paciente Que Tiene Una Severa Palidez Mucocutánea Y Habitualmente Pues Tú le ves Las palmas Palias Que Habla De Una Hemoglobina Menor A 8 Entonces No Parece Ser El Caso Podría Ser Una Posibilidad Pero No Parece Ser El Caso Pero Es Un Diagnóstico Diferencial Ahora Otra Cosa Los Trastornos De Oferta Demanda De Oxígeno No Suelen Elevar LST Listo Y Aquí Está B1 A B4 Aparece Una Elevación Del Que Si bien Es Cierto Que No Cumple Queteros De Significancia Si Llama La Atención Que La Inversión Den D1 LST Y Eso No Lo Pueden Perder De Vista Listo ¿Qué más? Bueno Bueno Entonces ¿Qué Otros Paraclínicos Te harían Falta O ¿Quién Le pediría Más Exámenes A La Paciente? ¿Le inician Algún Tratamiento Hasta Ahora No Le inician Tratamiento Con lo Que Tenemos Hasta Ahora Definitivamente No Podemos Hacer Ningún Diagnóstico Cojamos Ahí Estefanía Velarde No Estefanía Creo Que No Está Ana María García García Hola Ana Bueno Hasta Ahora Con lo Que Tenemos Tu Que Piensas Diagnósticos Prenciales Cómo Sería Tu Enfoque Del Caso Con Lo Que Has Aprendido Hasta Ahora Bueno Realmente Pues Creería Yo Que Es Altamente Predable Que La Paciente Esté Presentando Somboembolismo Pulmonar Digamos Teniendo En Cuenta La Taquicardia Sin Usal El S1 Q3 T3 Y El Bloqueo De Rama Derecha Podría Ser De Pronto Pues Importante Enviar De Pronto De Laboratorios No Sé Un 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 O sea Tu Ya No es Como Más Probable Es Un Tromboembolismo Pulmonar Si Señor Por Lo Que Por El Ayazgo Electrocardiográfico Y Por Listo Entonces Siempre Que Sospeches Un Tromboembolismo Pulmonar Como Lo Viste En Esa Charla Hay Que Calcular La Probabilidad Tu Dijiste Que Es Altamente Probable ¿En qué Te Basas Para Decir Que Es Altamente Probable Bueno En La Charla Mencionan La Escala De Wells Y Mencionan La Regla De Perk Listo Entonces Dale Bueno En La Escala De Wells Para Embolea Pulmonar Pues Existen Varios Criterios Entre Los Pues Signos Y Síntomas Clínicos De Enfermedad Tronimbólica Venosa Listo La Frecuencia Cardíaca Ella No Tiene Signos De Embolea Venosa Listo Entonces No Otro Frecuencia Cardíaca Mayor a 130 Lativos Por Minuto Mayor a 100 Bueno 100 Y Pues En Este Caso La Paciente Cumple Con Ese Con Ese Criterio Que Sería Porque Tiene Frecuencia Cardíaca En 106 Ok No Pues Bueno Realmente El El puntaje Que O sea Según Lo que Lo que Puedo Más Bueno Indicar Es Que El puntaje No Daría ¿Cuáles Son los Otros Parámetros? ¿Segura Que No? Ok Ok Embolea Pulmonar Como Diagnóstico Más Probable Ese También Es Un Criterio Creo ¿Tienes Algún Otro Diagnóstico Que Sea Más Probable O Igual De Probable Pues En Este Caso No Realmente No No Cierto Entonces Ese Es Otro Criterio Pues En Este Caso También Se Tendría En Cuenta Como Una Inmovilización O Una Cirugía Como Cuatro Semanas Antes Pero Creo Que Ahí No Sé Si La Paciente No Realmente No No Mencionan De Pronto Que Ella Ha 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 Alguna Cirugía Algún Proceso Cirúrgico Y Que Esté Hospitalizada Que Esté Hospitalizada No Se Te Hace De Pronto Curioso Si Y Que Estén Sospechando Un Sangrado Activo Generalmente Cuando Tienen Un Sangrado Activo No Les Suelen Dejar Tromboprofilaxis Esto Esto No Es La Regla Pero Usualmente Cuando Los Patientes Tienen Deposiciones Con Hematoquexia O Rectorragia Inclusive En Esos Casos Muchos No Les Dejan Tromboprofilaxis Porque Estaría Contraindicado Por Un Sangrado Activo Entonces Con Más Veras Es Una Abuelita Que Está Acostada Cierto Que Lleva Una Semana Acostada Más Aunque Hay Que Ponerlos A Caminar Y Esto Es Una Enseñanza De Esta Charla Cuando Estén Hospitalizados Pongan A Caminar Los Pacientes Pero Miren Que Estas Pacientes Llevan Más De 72 Hora Hospitalizada Y Tiene Un Sangrado Ahí Que Se Ha Considerado Activo Entonces Por Esa Razón Probablemente No Tiene Tromboprofilaxis No Lo Ponemos Ahí Pues Como Para No Entrar En Esa Controversia Pero Ese Criterio Si Le Si Tres Puntos Frecuencia Cardíaca Mayor A Cien Uno Punto Cinco Cuanto Hay Cuatro Cinco Si o No Inmovilismo En Los Últimos Tres Días Como Si Estuviera Hospitalizada Y Si O Cirugías No Tiene Cirugía Entonces Ese Le A Uno Punto Cinco Entonces Era Cinco Seis Puntos T T T T T T T T Puminar Previo No Tiene Hemoptisis Tampoco Y Malignidad En Los Últimos Seis Meses O En Tratamiento Activo Para Cáncer Ese Lo Tiene O No Lo Tiene Pues A Mí Le Llamaría La Atención En El Caso De En Este Caso Clínico Esa Pérdida De Peso Involuntaria Podría Pronto Indicar Que La Paciente Está Teniendo Un Proceso Neoplásico Pero Realmente No No Estaría Segura Doctor De acuerdo Entonces Si no Estás Segura De No Si no Tiene El Diagnóstico Hay que Aplicar La Escala Como Es Vale Y No Hasta Ahora Entonces No No Parece No No Estás Segura De Y Ante Eso Es Como Difícil Poder Decirlo Entonces ¿Cuánto Nos Dio De Puntos? De Punta Dio 6 Y Pues Eso En La Escala De Caso Que Ya Que Ya Tiene Un Riesgo Moderado Se Podría De Pronto Iniciar Un Tratamiento Bueno Pero Es Que Realmente Por El Sangrado Que Está Teniendo Ponerle Un Antico Abulante Pero Pues Eso Me Confunde Un Toco Listo Aunque En Si La Paciente No Está Inestable Hemodinámicamente Y Teniendo En Cuenta Que Los Sangrados Gastroestestinales La Gran mayoría Se Resuelven A Las 8 Hora De Haberse Iniciado Y En Vista Que Si Tiene Un Diagnóstico Que La Ponen Riesgo De Muerte Habría Que Sopesar Riesgo Beneficio Y Es Probable Que El Beneficio Antico Lo Supere Y Si Aumenta El Sangrado Bueno Lo Suspendes Y Piensas De Pronto En Hacer El Diagnóstico Y Buscar Alguna Otra Alternativa Con Filtro De Nacaba Temporal Lo Cual Ya Es Complejo Y Se Ha Visto En Algunos Estudios Que Aumente La Mortalidad Pero Es Probable Que Para Una Semana De Evolución El Sangrado Gastro Intestinal Ya Se Haya Resuelto Listo Y Para Confirmar El Diagnóstico Pero La Moraleja Siempre Que Sospechen Un Trombo Pulmonar A Menos Que Sea Bajo Riesgue Ustedes Le Puedan Hacer Un Angiotag En Menos De 6 Horas Siempre Que Se Sospeche Se Anticoagulan Los Pacientes Listo Y Como Confirmamos El Trombo Pulmonar O Como Lo Descartamos Pues En Este Caso Sería Pues De Gran Valor Realizar Un Angiotag También De Pronto Pues Solicitar DIMEROD Pero Pues Es Que El DIMEROD El DIMEROD Puede Estar Elevado En Otras Condiciones Entonces Pues Digamos Que Bueno Según Lo Que Vimos El Semestre Pasado El DIMEROD Tendría Más Como Una Utilidad De Alto Valor Predictivo Negativo Es Osea El DIMEROD Te sirve No No Pienses En El DIMEROD Como Que Te Va A Saler Positivo Si No Más Bien Piénsalo Que Te Va A Salir Negativo Si Sale Positivo No Dice Nada Porque Se Le va Con Cualquier Cosa Que Tone Trombos Nos Sirves Cuando Sale Negativo Entonces Se Puede Pedir Una Probabilidad Baja O Intermedia Listo Y En Alta Probabilidad Se Puede Pedir Directamente El Angiotac Con Protocolo Para Tromboembolismo Pulmonar Hay que Pedir El Protocolo Específicamente Si La Probabilidad De Tromboembolismo Pulmonar Es Baja Es Baja La Probabilidad Por Wells O Por Genoval Que Ustedes Quieran Pedir Pero Si La Probabilidad Pretes O La Probabilidad De Tromboembolismo Pulmonar Les Da Baja Pueden Aplicar La Regla De Perk Listo Es El Único Es Si La Regla De Perk Le Da Todas Las Respuestas Eso Es Como Un Cuestionario Que Les Hacen Si Todas Las Preguntas Les Dice Que No 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 Descartaron El TEP Sin La Necesidad Del Dímero D Pero En General Usted Le Pueden Pedir Un Dímero D A Las Probabilidades Bajas Lo Pueden Descartar Si Bien Listo Entonces Le Querías Pedir Algún Otro Examen No Sé De Pronto Si Una Radiografía De Tórax Porque De Pronto Pues Ahí Podemos Ver De Pronto No Sé Infiltrados Pulmonares O No Sé No Creo Que Creo Que Eso Sería Lo Único Que Pediría Listo Listo Doctora Ana Entonces Busquemos Allá Daniela Con Bariza Buenas Noches Doctor Buenas Noches Bueno ¿Qué le ves A esa Placa Y ¿Qué Otros Exámenes Le Pedirías A este Paciente O Ya Con El Dímero Lo Puedes Hospitalizar Y Hacer Todos Los Tratamientos Del Mundo Bueno Pues En La Radiografía Creo Que Se Ve Un Agrandamiento De La Aurícula Derecha Ok Muy Bien ¿Cómo Podemos A ver Si Tiene Agrandada Esa Aurícula Derecha Pues Se Traza Una Línea Como En La Mitad Y Si Mide Más De 6 Centímetros Pues Se Ya Que Está Agrandada Perfecto No Muy Bien Excelente Entonces Acá Entonces Tu Trazas Una Línea Media Cierto Ahí Quedó Súper Desviada Pero Entonces Tu Codes Esta Es Aurícula Derecha Esta Es Vena Caba Superior Cierto Eso También Le Sirve Para Mirar Si Está Elongada La Horta No Nos Metamos Por Ahí Entonces Tu Codes El Borde Cardiaco Derecho Traza Una Línea Hasta Línea Media Que Ahí Está Un Poquito Chueca Y Si Esa Línea Mide Más De 6 Centímetros Ahí Esa Letra Horrible Tiene Sobrecarga Auricular Hecha O Agrandamiento De La Auricular Hecha Tú Lo Dijiste Muy Bien Listo ¿Qué Más Le Algo Más No No señor Nada Más Hipertensión pulmonar Tendrá ¿Para qué le pedimos una placa Cuando Cuando tenemos El diagnóstico Una sospecia Trombomino pulmonar Daniel Pues Para Ver si se evidencian Signos De Hipertensión pulmonar No Realmente Es para buscar Diagnósticos Diferenciales Listo Mirar si Tiene Derramas Pleurales Consolidaciones Porque Habitualmente La radiografía De toras Muestra Hallazgos No Diagnósticos Dentro Pulmonar Dentro De los Más Frecuentes Una Telectasia Por ejemplo Listo Pero entonces Si tú trazas una línea El botón aórtico Al borde De la silueta Cardíaca Mira que el cono De la pulmonar Este es el cono De la pulmonar Supera Esa línea Que pasa Desde el botón Aórtico Hasta el borde Izquierdo De la silueta Cardíaca Eso habla De que hay Hipertensión pulmonar Precapilar De la misma Forma Aunque aquí No se vea Aquí deberíamos Ver la rama Inferior De la arteria Pulmonar Derecha Interloar Si mide En una mujer Más de 16 Milímetros O en un hombre Más de 18 Milímetros Habla de hipertensión Pulmonar Precapilar Ver las venas Concefalización Verlas en las partes Apicales Nos hablaría De hipertensión Pulmonar Poscapilar Lo cual estaría En contra De una hipertensión Pulmonar Asociada A un trombemolión Pulmonar No se ven Consolidaciones Ni derrames No se ve Cardiomegalia Lo cual está En contra De una falla Cardiaca Pero si se dan La cuenta Aquí esta Radiografía Que Si ustedes Se detienen Un poquito Miren que Si ustedes Cogen aquí Este Parenquima Pulmonar Y lo comparan Con el Parenquima Pulmonar Contralateral Este Parenquima Pulmonar Es más Radiolúcido O más Negro Comparado Con el lado Contralateral A este lado Del pulmón O en el pulmón Izquierdo Hay una Oligoemia Eso es raro Encontrarlo En un trombo Pulmonar Pero lo sugiere Bastante La oligoemia De Westermach Listo También en trombo Pulmonar Se puede encontrar Una jorobajante Bueno Estos son Los exámenes Los exámenes Listo Listo Daniela ¿Le quieres pedir Algo más? Ah bueno Ahí no está El dinero De El laboratorio Dice que Lo está Confirmando No Pues no le pediría Más Por ahora Listo Y ahora Te llegó Del laboratorio Y el dinero Llegó Positivo 3500 Positivo Listo Entonces ahora Sí Daniela Resuelve Esta diapositiva Para continuar Bueno Diagnósticos Diferenciales Sería Tromboembolismo Pulmonar Pues No sé Si Podría ser Un síndrome Coronario Agudo Pues tenía Supra Del segmento ST Y biomarcadores Positivos Entonces En un tromboembolismo Pulmonar Se puede observar Un supra desnivel Del ET Pero es más En pared inferior Listo O se pueden observar Infra desnivel Del ST Porque hay lesiones Subendocárdicas Por la sobredistensión Del ventrículo Derecho Hay lesión Subendocárdica También Entonces En este caso Yo creo que En D1 Observamos Era más bien Una inversión Del ST Y que se alcanzaba A insinuar En ABL Y era una lesión Más bien Subendocárdica Probablemente Bueno Pero Es un electrocardiograma De un tromboembolismo ¿Qué otro diagnóstico Diferencial tienes? No doctor Solo tengo esos dos Listo Órdenes médicas Y continuamos Pues Empezaría Anticoagulación Entonces Siempre es primero Importante Mirar si lo mandas A observación A pisos A UCI O a reanimación Siempre es importante Decir si le vamos A dejar dieta Es importante Determinar Si le vamos A poner oxígeno Es importante Saber En este orden Si ven que lleva Un orden Si lo vamos A canalizar Y si le van A dejar líquidos O solo un tapón Venoso Es importante Saber Si le van A poner Antibióticos Es importante Saber Si le van A poner Un tratamiento Específico A lo que Están pensando Es importante Hacer la Reconciliación Medicamentosa Es importante Dejarle Las recomendaciones A enfermería ¿Listo? Ok Listo Entonces Lo mandas A piso Lo haces En observación En reanima O lo mandas A UCI Dime Observación Listo Recuerda Que el trombomio Polonar Es una enfermedad Potencialmente fatal Y hasta que No estés segura Que está Completamente estable Podrías dejarlo En cuidado crítico Todo dolor torácico Como tiene Cinco causas Potencialmente fatales Habitualmente Nos los manda Reanimación A monitorización Por el riesgo Arritmias Y descompensación Ya sabiendo Que esa paciente Está normotensa Uno Podría de pronto Pensar Enviar la observación Pero no Uno Los deja en cuidado Crítico Hasta que Estés seguro Que están estables A estos diagnósticos Potencialmente fatales ¿Listo? Y no lo manda A UCI Porque realmente Las camas Son escasas Y habitualmente Que hacerles un diagnóstico Y una estabilización Inicial ¿Listo? Habitualmente En UCI No te los aceptan Hasta que no estén Estabilizados Habitualmente ¿No? Y con un diagnóstico Bien hecho ¿Listo? Bueno ¿Dieta le vas a dejar? No Pues Ninguna En específico ¿Cómo? ¿Perdón? Ninguna En específico O sea ¿Dieta se refiere Si le vas a dejar De comer O si lo dejas En ayuno? Ah no Pues De comer ¿Listo? Siempre la pregunta Es por qué Voy a poner Aguantar Hambre Al paciente ¿Listo? A veces pasa Si el paciente Tiene dificultad Respiratoria Si crees Que lo vas a tener Que intubar O algún procedimiento Que requiera Ayuno Con cirugía Con cirugía Con cirugía Con cirugía Con endoscopias O procedimientos Invasivos Que requieren Ayuno Pues uno Lo deja En ayuno Pero en general Dejarles dieta Es importante Y es una medida De calidad No pongas Aguantar Hambre A un paciente Si no crees Que es necesario ¿Listo? ¿Oxígeno? Sí No me preguntaron La saturación ¿No? Yo no les puse Saturación Pero bueno Si está con saturación Menor a 90% Le pones oxígeno ¿Lo vas a dejar Canalizado O mejor no? No Entonces recuerda Que todo paciente Potencialmente crítico Se puede inestabilizar A hacer paro Es mejor Que si tenga Un acceso venoso Los pacientes Que entran A reanimación Y cuidado crítico Siempre deben Ir canalizados Antibiótico Ahorita no aplica Tratamiento Ya le dejaste Anticoagulado ¿Cierto? ¿Con qué Lo vas a dejar Anticoagulado? Con heparina De Heparina De bajo peso molecular ¿Recuerdan las dosis? No doctor Bueno Eso lo verán después Un miligramo Por kilo Subcutáneo Cada 12 horas Si tiene más de 75 años 0.75 miligramos Por kilo Subcutáneo Cada 12 horas Pero el tratamiento Si deberías dejar Anticoagulado Ya después verán Las dosis Cuando le dan Específicamente Trombomio pulmonar E infarto O gulmiocardio La reconciliación Medicamentosa Bueno Eso no lo mencionamos En la historia No nos vamos a extender En eso El control De los signos vitales El vigilancia Del patrón ventilatorio Prevención De caídas Y si es necesario Por diabetes Aunque ya no lo tiene Pero glucometrías Cambios de posición Lo que necesiten ¿Listo? Esto muy bien Entonces Este es el TAC De esa paciente Después del TAC Después del TAC Después del TAC Para confirmarlo Esta es la arteria pulmonar Esta es la pulmonar Esta es la pulmonar izquierda Esta es la pulmonar derecha Y vean Y vean como llega Porque hay un trombo Ya veremos eso Doctor Pablo Bien lo dicho Vino 70 años de edad Es casado Factor ahí Importante Consulta por presentar Dolor torácico De tipo ardor Radiado a miembros Superiores y cuello Este dolor Lleva 3 horas de evolución El refiere Que inició Después de haber comido Después de haber comido Bastante Y que El paciente Considera Que entonces Basado en eso La comida Al parecer Estaba dañada Niega palpitaciones Niega desautonomía Refiere que Tiene disneya leve en reposo Actualmente En dolor Está de intensidad 7 sobre 10 Tiene antecedentes De extabaquismo Durante 30 años Hasta hace 5 años Y fumó 2 paquetes Al día Durante esos 30 años Estos son los signos vitales Que le pasa A la enfermera jefe En un papelito Tu me dirás Que quieres saber Más de la historia clínica 3 preguntas Si quieres Puedes hacer De la historia clínica Y me preguntas Que quieres Saber del examen físico Y luego Ahora si Enfocamos el caso Bueno pues Primero saber Que otras patologías Osociadas tiene Como por ejemplo Ah bueno Tranquilos Ahí niega otro antecedente Si no aparece ahí Niega algún otro antecedente Tranquilos Que no ocultamos nada El dice No yo no sufro nada más No tomo más medicamentos Realmente nada más Bueno pues Principalmente la semiología Del dolor ¿Quieres saber algo más Aparte de lo que te contó? Pues digamos Como El tiempo de inicio La duración Mira que ahí está Ahí está Él dice que duró Lleva 3 horas de evolución 3 horas con dolor torácico E inició después De haber comido Bueno también le preguntaría Si por ejemplo Ha tenido algún evento Cardiaco Si el dolor se parece Al del anterior evento Él dice Él dice que no Que nunca se ha infartado ¿Es si alguna vez Ha tenido Otro tipo de dolor O sea Un dolor parecido O que se desencadene Con el ejercicio O si se da el reposo Él realmente no se mueve mucho Le gusta ver televisión Le gusta ver internet Y videos Y memes No hace mucho Él dice que camina Y se desplaza Y no Pues camina En su casita Bueno si toma Alguna medicación En la casa Él tomó Un Alka-Seltzer Y no mejoró Bueno si le han hecho Control de presión arterial Y hace cuánto La última Buena pregunta A veces Mensaje para llevar a casa A veces No es que no tengan Diagnósticos Sino que es que No los han hecho La última consulta médica Fue hace 5 años Cuando consultó Por un golpe En la rodilla En esa ocasión Parece que el médico Le dijo que había Encontrado la presión Un poquito alta Pero Y que le había Recomendado unos segmentos Pero él nunca los hizo Yo creo que no le preguntaría No Listo Al examen físico Listo Bien Es importante Santiago Avanzar Listo Ya no creo Que haya más datos Que le ayuden Ya usted sabe Que tiene un dolor Torácico Y que tiene Tabaquismo previo Y que aparentemente Es que el paciente No está diagnosticado Y es descuidado Ojo con eso Listo Obviamente uno no lo va a juzgar ahí Pero eso le ayuda a uno Para saber Este paciente Este paciente tiene guardados Que no sabemos Y los iremos Desarrollando Y ese es un olfato Que no tiene que ir aprendiendo Listo Bueno Al examen físico Buscaría Pues signos De alteración cardíaca Como por ejemplo Ingovitación jugular Auscultar los ruidos Cardíacos Los pulsos Listo Entonces ve despacio Listo Fresco Importante En un examen físico Vayan en orden No se pierdan No se dejen Aunque uno tiene que hacerlo rápido No se dejen engañar Por la premura del caso Si Ustedes cogen Miran El aspecto general Está con dificultad respiratoria No está con dificultad respiratoria Está con palidez Está diaforético Digamos que en este caso No tiene nada de eso La auscultación cardíaca Déjame me acuerdo Es normal Si Y la auscultación De los ruidos respiratorios Tiene estertores En ambas bases Pulmonares El tiene ingurgitación jugular Grado de 2 a 3 Tiene dolor a la palpación Hipocondrio derecho Y tiene edema maleolar Con fobia En ambos miembros inferiores Grado 1 Pues en ese caso Yo pensaría que El paciente Podría tener Signos de falla cardíaca Y pues también Podría tener EPOC Pues por el antecedente Del tabaquismo Y pues además Por los Por lo que se encontró En el examen físico En la auscultación pulmonar Ok Son tus posibilidades Nunca se les olvide Preguntar por la saturación Del paciente ¿Cierto? Ok Está saturando 82% Al ambiente Y miren ese peso Con esa talla ¿Eso es normal? No ¿Qué puedes decir de eso? O sea Está aumentado el peso ¿Qué tanto? ¿Él es obeso O tiene sobrepeso? Yo diría que Ya podría entrar O sea Ya podría calificarlo Como obeso ¿Cómo sabes eso? Calculando el índice De masa corporal ¿Cuánto te dio? Entonces hay que calcularlo Eso no es al ojo Muchachos Ustedes están estudiando Una carrera Que es un arte Y ciencia Entonces No es Todo es arte También es ciencia Entonces eso hay que Objetivizarlo Pero va bien Va bien ahí Santiago ¿Listo? Entonces Antes de levantarse A examinar al paciente Aunque ya lo examinaste Por lo que acabamos de hablar Deben haber ya unos diagnósticos Para pedirnos para clínicos ¿Cierto? Entonces ¿Qué diagnósticos hasta ahora tienes? ¿Qué crees que le está pasando a este paciente? Pues En principio Yo podría pensar Que tendría Un síndrome coronario agudo Perfecto Listo ¿Qué otros diagnósticos diferenciales? Pues También Podría ser Una exacerbación de POG Bueno Listo Ahorita Hablamos de eso Pero bueno Listo ¿Qué más? ¿Otro más? Pues Una exacerbación De falla cardíaca Ok Perfecto Falla cardíaca Listo Entonces Bueno Entonces Por aquí va a estar Alejandro Cárdenas No se vaya a ir Santiago ¿Qué dice por ahí? Sí doctor Listo ¿Cuáles son las Seis causas Potencialmente fatales De dolor torácico? Bueno Entonces Tenemos el síndrome Coronario agudo Listo ¿Eso es probable En este caso? Sí Listo ¿Cuáles son las otras Causas potencialmente fatales? Creo que también Esta Ah pues TEP Trombolismo pulmonar También puede ser Un taponamiento cardíaco Y Creo que Perforación de Úlceras O esofágica Perfecto Y Neumotórax Neumotórax Atención ¿Cuál más? Falta uno No No doctor No me acuerdo más Disección aórtica Ah sí Entonces Siempre que se enfrenten A un dolor torácico En urgencias Ustedes tienen que Descartar Esas seis causas Siempre Si las descartan Ya De ahí Ustedes ya pueden Eso es una costocondritis Bueno Que sea una costocondritis Para casa Con acetaminofén No se va a morir ¿Listo? Pero tienen que descartarlo Entonces Una forma práctica Es preguntarse Si tiene cada una De las seis O la probabilidad De que lo tenga Entonces ¿Tiene un síndrome coronario Probablemente? La otra que dijiste ¿Tiene un trombomolismo pulmonar? ¿Crees que tiene un trombomolismo pulmonar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno Pues yo Creería que Trombomolismo pulmonar No No creo que tenga ¿Por qué? Primero que todo Pues la característica Del dolor Y Pues Los hallazgos Al examen físico No me hacen ¿Cómo pensar en trombomolismo pulmonar? Entonces no tiene factores de riesgo Un trombomolismo pulmonar rara vez hace estertores en ambos canes pulmonares Así que este paciente parece que tiene falla cardíaca izquierda y derecha Entonces no parece tan probable La probabilidad es demasiado baja ¿Listo? Taponamiento cardíaco Taponamiento cardíaco Ese tal vez Sí Mira que sí Uno puede decir sí De pronto es una pericarditis De pronto es una pericarditis Pero en ese caso no esperaría un dolor pleurítico ¿No? Ingultación jugular Y unos ríos cardíacos velados Eso no siempre pasa Pero no dice No parece tan probable No lo puedo descartar Pero bueno Dejémoslo ahí Neumotorax atención No Neumotorax atención no creo que tenga ¿Por qué? Porque el paciente lo que refiere es una disnea pues leve Y creo que el neumotorax atención es más como La disnea es peor Pues no sé si la tráquea esté desviada No No está desviada bien ¿Qué más? Ay pues La percusión no se refirió a un hallazgo Pues no sé A la percusión que se encontró Eso entonces Aunque uno En urgencia es difícil Porque el ruido no deja percutirlos Uno debería percutirlos siempre y cuando No estén en broncoespasmo Aunque sea realmente Es algo más anecdótico Que una percusión puede aumentar un broncoespasmo Eso realmente Eso tendrá que someterse a la evidencia Pero Sobre todo que no están asimétricos los ruidos respiratorios No está con desviación de la tráquea Y el dolor no es pleurítico Esas son las características de un neumotorax Atención además que el dolor es súbito Bueno este señor lo hizo después de comer ¿Qué opina que el dolor haya sido después de una comida? Y que el señor diga que está dañada la comida Pues eso Lo que sea un inicio posterior a una comida De pronto podría ser pensar de pronto Que fuera una Perforación de una úlcera de pronto No Eso es Al comer aumenta en algunas ocasiones la frecuencia cardíaca Sobre todo cuando las comidas son bastante copiosas Entonces No necesariamente Y si pueden aparecer infartos Después de una ingesta Bastante abundante Entonces Aunque puede intentar Desplazarnos hacia un espasmo esofágico No necesariamente Y hay que buscar causas fatales Un espasmo esofágico no mata a nadie Pero sin infarto Entonces uno debe pensar hacia lo peor ¿Cierto? Y que esté dañada la comida Nunca Bueno Traten lo posible de evitar La concepción subjetiva del paciente Para él la comida está dañada Porque pues Cuando uno de pronto no sabe mucho de esto Uno cree que si comía algo le hizo daño Entonces ya Eso ya está dañada la comida Y a lo peor Pero habitualmente Las intoxicaciones alimentarias Se asocian a brotes Más personas resultan con lo mismo Y se caracterizan más por vómito y diarrea No con dolor torácico El diagnóstico diferencial que nos decía Santiago De exacerbación de POC Las exacerbaciones de POC Rara vez hacen dolor torácico No parece habitualmente a sensibilancias expiratorias Entonces no Y no puedes asumir que tenga exacerbación O una enfermedad por una obstrucción crónica Por el simple hecho de que haya fumado Solo el 17% de los potentes fumadores Hacen EPOC o cáncer pulmonar ¿Listo? La falla cardíaca sí Pero puede tener las dos cosas Un síndrome coronario agudo Y una falla cardíaca De hecho Si le ponen cuidado la charla El tener dolor torácico Y signos de falla cardíaca Hacen que este sea un dolor torácico De alto riesgo De alta probabilidad Perdón ¿Listo? Entonces ¿Qué examen le pediría Alejandro? Bueno pues en primer lugar Un electrocardiograma Listo Felipe García Listo Gracias Alejandro Señor Felipe ¿En cuánto tiempo tenemos que hacer Ese electrocardiograma E interpretarlo? En los primeros 10 minutos Listo Aquí va el electro Les voy a ayudar Para no extendernos tanto Que ya está poniéndose Unos tarde Entonces siempre Acuérdense El orden Ah perdón Entonces Comienza a leer El electro porfa Felipe La frecuencia No se ve Pues hay un ritmo sinusal No Rítmico Sin evidencia Como de taquicardia O radicardia Entonces siempre Mirar si está bien tomado Bien calibrado Acuérdense Tiene que estar A 25 ¿Cierto? Milímetros Por segundo Y a 10 milímetros Por milivoltio Eso quiere decir Que hacia arriba 10 milímetros Son un milivoltio Y a lo largo 25 milímetros O 5 cuadros De estos grandes Es un segundo Y además Eso quiere decir Que está bien calibrado Y que esté bien tomado Que las ondas P En D1 En D2 Y en D3 Sean positivas Que el QR sea positivo En D1 En D2 En D3 Y que en AVR Sea la imagen espejo Una onda P negativa En QR sea negativo ¿Listo? Así sabemos que está bien tomado Eso es importante Entonces está bien tomado La frecuencia La frecuencia está como Entre 80 y 60 No nos haría calcular Así rápida Entonces acuérdense 300 150 100 75 80 85 Está en 85 La frecuencia cardíaca Listo El ritmo Ritmo sinusal ¿Cómo sabes eso? La P seguida El complejo QRS Bueno, pero Cuéntanos ¿Cómo? Pues se ve en D1 ¿No? En D1 En D2 ¿Qué ves? No se ve Pues se ve la P Y el QRS Sin una prolongación Así que uno haga pensar Como en bloqueo O algo así O sea, eso es así Uno dice No, eso uno Le ve ondas P Y QRS Y no es un bloqueo Y ya Listo No, eso tiene unos criterios Felipe ¿Cuáles criterios Recuerda que tiene? No, no sé Bueno ¿Quién le ayuda? Buenas noches doctor Buenas noches Pues yo lo que tengo entendido Para determinar Si el ritmo sinusal Uno tiene que mirar La derivación de 2 Y si en la derivación de 2 Hay onda P positiva O bueno Hay onda P En general Uno puede determinar Que es un ritmo sinusal Si no hay aparición De la onda P Uno descarta Que es un ritmo sinusal No Un bloqueo auriculo Ventricular Grado 1 Hay onda P Y no necesariamente Es un ritmo sinusal Ese es un criterio Que haya una onda P positiva En D2 Pero faltan más criterios El intervalo RR Es regular Bien Listo ¿Cuál más? Son 8 criterios Pero con 4 Basta y sobra Para decir que es inusual Ya tenemos 2 RRs regulares Onda P Ahí faltaron Decir cosas Después de cada onda P Hay un complejo QRS Entonces La P siempre Pc de un QRS Perfecto Los PR constantos Perfecto Y que tienen que medir ¿Cuánto? Menores a 0 ¿Cómo? ¿Perdón? Es que no estoy segura Creo que eran menores A 0.2 De 120 a 200 milisegundos O más bien De 3 a 5 cuadritos ¿Sí? Y falta uno Que es la frecuencia De 60 a 100 Listo Entonces Si cumple el criterio Sigamos leyendo El electrocardiograma Ya tenemos el ritmo El eje Lo que he dicho Es que 100 de 1 Está Al complejo QRS positivo Y nada De que también Está positivo Pues el eje Se consideraría normal Listo Ahora si los intervalos Se da isquemia Lesión o necrosis Y se da hipertrofia Pues Lo que más llama la atención Es elevaciones Del STD Por ejemplo De la derivación de 1 Entonces No se dejen Eso está bien Pero Nunca pierden de vista Ser ordenados Entonces El PR está normal La onda P Es normal ¿Cierto? Eso siempre Miren todas las derivaciones Uno tiene que hacerlo Rápidamente Uno dice Listo Todas las P Son normales Bien Son positivas Listo El PR El PR es normal Nunca se va extendiendo No hay ondas P No hay ondas P por S Raras De bloqueos AB Perfecto El QRS El QRS no debe medir Más de 3 cuadritos Pero efectivamente Mide 1 Máximo 2 cuadritos El QRS Es normal De una vez Uno mira Hay ondas Q De necrosis antigua De pronto este paciente Se puede haber tenido Un infarto silente Y no nos dimos cuenta Y uno aquí se estrella Con que hay una onda Q En B1 En B2 En B3 Y uno dice Ya tiene una Q Excepto anterior De pronto tuvo un infarto previo De pronto el infarto Debe llevar más días Pero ahí hay una onda Q Listo Sigamos El ST Ahora si lo que nos decía Siento lo que no Tiene que ir mirando rápidamente Porque solo tenemos 10 minutos Para interpretar El electrocardiograma Listo El ST El ST Pues estaría Lo que le va En D1 Parece como Se me hace Implaz Desnivel en D3 Espera Espera Entonces Hay que ser ordenado D1 ¿Qué paredes? D1 Lateral Lateral ¿Y qué otras Derivaciones Son la lateral? B5 B6 Y AB L Si no estoy mal Y ABL Entonces Cuando uno encuentra Una supra desnivel ahí Tiene que mirar Si es significativo Que sea significativo Tiene que ser en dos O más derivaciones Anatómicamente contiguas O sea Anatómicamente contiguas Quiere decir que si hay un supra En D1 Tiene que haber supra Por lo menos en ABL En B5 En B6 Entonces De 1 y ABL La lateral alta ¿ABL está supra desnivelado? Diría que si Parece si Mire si Sin miedo Uno dice si Si eso está supra desnivelado Miren con criterio Entonces Uy Eso está supra desnivelado Y 0.1 milivoltio Doctor Ya por lo menos Usted dice Tiene un supra En la lateral alta Entonces uno se va A la lateral baja B5 y B6 ¿Está supra desnivelado? Si Si también Pues en B5 B5 ¿Cierto? Bueno Entonces uno ahí dice Bueno Lateral baja Y como medio baja Pero Bueno Ya igual tenemos Una pared lateral ahí Fea Listo Mire la siguiente pared La que quiera Entonces uno sigue avanzando Ya vio D1 D2 D2 hace parte De la pared inferior Junto con ¿Cuáles? Junto con D3 Y ABF Listo Entonces uno dice Miremos Si ahí también hay Un supra desnivel Del ST Entonces ¿Qué ves ahí? En D2 parece normal Pero en D3 y ABF Parece infra desnivel No solo está infra desnivelado Sino que va hacia abajo Ese infra desnivel Downs loping Así es como lo llaman Pendiente hacia abajo ¿Cierto? Cuando está en Downs loping O pendiente hacia abajo Es muy sugestivo De isquemia Sobre todo Si la onda T es positiva Entonces Hay un infra desnivel En pared inferior Eso ¿Qué le sugiere? ¿Cómo interpreta eso Felipe? ¿Cierto? Sí Sí señor Listo Felipe ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Qué significa que...? ¿Algún infarto de necrosis A nivel superior? Eh... No O sea que ese ¿Tú a qué atribuyes Que haya un infra desnivel en...? Bueno Ahorita hablamos de eso Listo Miren otra pared La acepta al B1 y D2 ¿Ves ahí supra desnivel? En B2 Sí Sí ¿Cuánto mide ese supra desnivel? Como 4 ¿Cierto? 4 milímetros Sí 0.4 milímetros Acuérdese que un supra desnivel significativo En menores de 40 años ¿Hombres de cuánto es? No, no me acuerdo doctor 0.25 Y en mayores de 40 años 0.20 milivoltios En B2, B3 En el resto de derivaciones 0.1 milivoltios En mujeres 0.15 milivoltios Independientemente de la derivación ¿Listo? Entonces Independientemente de la edad Perdón para B2, B3 El resto de derivaciones 0.1 milivoltios ¿Listo? Es decir Palabras más, palabras menos Cualquier supra desnivel Mayor a 0.1 milivoltios En cualquier derivación Excepto B2 y B3 Cualquier elevación Mayor a 0.1 milivoltios O un cuadrito Es anormal Siempre y cuando se vean Dos derivaciones Que correspondan A una misma pared Es lo que se llama Anatómicamente contiguo En B2 y B3 Hay un problema Es que la mayoría De los padres Tenemos un poquito De supra desnivel O elevación del punto J Pero Para que sea significativo Hablar de isquemia Tiene que ser En hombres Menores de 40 años Mayor a 0.25 milivoltios Y en mayores de 40 años Mayor a 0.2 milivoltios O sea Dos cuadritos Y en mujeres En B2 y B3 Independientemente de la edad Tiene que ser mayor a 0.15 milivoltios O es decir Mayor a un cuadrito y medio ¿Listo? Entonces también hay un super desnivel En donde En B2 En B3 Vean que eso está bien Super desnivelado ¿Cierto? Si alguien se pierde Me avisan Y hacemos la corrección Ahí respectivo Entonces Hay un supra Scepto anterior ¿Qué diagnóstico Electrocardiográfico Tiene? ¿Qué tipo de infarto Tiene? ¿Qué lesión Crees que tenga? Voy a hacer Como Transmoral Un infarto Transmoral De Por la Coronaria izquierda Listo Un infarto Transmoral Y el infradesnivel En D2 y D3 Digo En D3 Y ABF No sé No Es lo que se conoce Como cambios recíprocos Hay muchas causas De elevaciones Del punto J No todas son infartos Pero Pero el que ustedes Encuentren Elevaciones Del ST Que respetan Un territorio Como una pared Por ejemplo Ustedes que encuentran Una elevación Del ST Solo en D1 Y ABL Y ninguna otra Uno dice Eso es un infarto Que la elevación Sea Con una concavidad Inferior Es decir Que sea Como una curva Y no como un hueco Es decir Que Este es un QRS Que la derivación Que la elevación No sea como un hueco Si ven Que aquí se forma un hueco Se llama una concavidad superior Sino que más bien Sea una elevación Como una colita Hacia arriba O sea Convexa O concavidad inferior Esto es de infarto Esto probablemente No es así ¿Listo? Lo que les decía En el video Entonces Si usted puede hacer Ahí como una carita triste Eso es de infarto Si usted pudiera Hacer una carita feliz Porque la elevación Es cóncava Digamos que Si la elevación Fuera así Más o menos Entonces usted pudiera Hacer una carita feliz Eso probablemente No es un infarto Listo Y el que usted Encuentre Un infradesnivel Un infradesnivel Como lo estamos Viendo aquí En la pared Contralateral Eso se llaman Cambios recíprocos Y es muy Sugestivo Muy sugestivo De un infarto Patognomónico De un superdesnivel Por isquemia Encontrar un superdesnivel Y en la pared Contralateral Encontrar un infradesnivel Que es un cambio Recíproco Es de isquemia ¿Listo? A este paciente ¿Qué hay que hacerle? Felipe Bueno ¿Qué diagnóstico Le pusiste entonces? Ya con eso Ya Ya tiene Infarto gulmio Cardio Se remite a Hemodinamia Espera Espera Tranquilo Infarto gulmio Cardio ¿De qué tipo? Cambio mural Sí Ya no utilizamos La clasificación Infarto agudo Del miocardio Con elevación Del ST Hay que calcularle Un riesgo Con un puntal Que se llama Grace O grace Con C Hay que determinar El riesgo De muerte Con un puntal Que se llama Kilikimbal Los van a estudiar ¿Listo? Y efectivamente Este paciente Si llegó Y usted lo puede llevar A sala de hemodinamia Urgente En menos de 60 minutos Usted le puede estar pasando Ya la guía De hemodinamista El catéter De hemodinamia Perfecto Páselo a cateterismo Si usted cree Que se demora Más de 120 minutos En llevarlo A la sala de hemodinamia Trombolícero ¿Cómo lo vamos a trombolizar? Tranquilos Eso Habrá Hay una charla Si quieren Hay un video También en el canal De infarto Con elevación del ST Y habrá de pronto Algún taller de eso ¿Listo? Entonces Le pidieron más exámenes El electrocardioma Tiene Un edema Pulmonar Cardiomegalia ¿Si ven? Ustedes ven Que el pulmón Es blanco Y usted dice Eso son opacidades Hay dos tipos De opacidades Alveolares O intersticiales Entonces ¿Cómo podemos diferenciar? Si ustedes ven Broncograma aéreo Aquí se ven los bronquios Aquí se ven bronquios ¿Si ven? Se alcanzan a dibujar los bronquios Son más broncograma aéreo Eso son opacidades alveolares Miren que están distribuidas En forma De las alas De una mariposita A los que les gustan Las mariposas Entonces Es un edema pulmonar En alas de mariposa Con cardiomegalia Con ensanchamiento Del pedículo vascular Tiene un edema pulmonar Cardiogénico Le aumenta puntos De mortalidad Este paciente Es de alto riesgo Y toca llevarlo De una vez A sala de hemodinamia Como usted lo ha dicho Felipe Si quiere hacer el exámen Siempre hay que hacerlo Siempre se despide Un hemograma Los azobados ¿Cierto? Un poquito alta La creatinina Este paciente De tener más Enfermedades de base Cuando están sobrecargados No se les agarraron Contra una Hiponatremia Hiposmolar Hiperbolémica Ya después A lo largo del semestre Sabrán Cómo se enfocan Troponina positiva Péptido naturético Mayor A 400 Está claramente Positivo De una falla Cardiaca Entonces tiene Lo que hablamos Desde el principio Un síndrome Coronario Curo tipo infarto Con elevación Del ST Grace de tanto Kibkymdal Por lo menos Tiene un Kibkymdal De 3 Esto es de mal pronóstico Y Miren que tiene Leococitosis No toda leococitosis Desde una infección No se dejen Confundir por eso Probablemente Es porque Está livenando Catecolaminas Este paciente Se está intentando Defender Livena también Corticoides Cortisol Para intentar También superar La situación De estrés Metabólico Y estrés Inflamatorio ¿Listo? Entonces Planear de un ciclo Sin infarto Con elevación Del ST Proponer tratamiento Póngale antiagregación Dual Ya veremos En el apartado De infarto Qué tipo De antiagregación No le va a poner Todavía el beta bloqueo Todavía no le ponga El IECA Más bien Váyale montando Un vasodilatador Tipo nitroglicerina Y eventualmente Llévelo a sala De hemoinamia Con anticoagulación Y pues nuevamente Crucemos dedos Porque el paciente Este mejor ¿Listo? El paciente se puede morir Y tiene que estar Monitorizado Ante eso No le pongan Por ahora dieta Hasta que estén seguros Que lo revascularizan Y está saliendo de peligro Si este paciente No satura bien Como en este caso Que satura 82% Y tiene respiratoria Y tiene respiratoria Más de 25 por minuto Y no mejora Y con signos Dificultad respiratoria A pesar del oxígeno Porque en una sal Monte la ventilación Mecánica No invasiva Ya después Habrá tiempo Para aprender eso ¿Listo? Lo importante Es haber enfocado bien Ese olor trágico En ese caso Deberíamos ver aquí Las vértebras Pero bueno Entonces Esta es la descendente anterior Vea como hay una lesión Que obstruye Más del 70% Por el 90% La arteria coronaria Una lesión severa De la coronaria Descendente anterior Tercio proximal Ahí le ponen Estén Y se salvó Ese paciente Probablemente ¿Listo? Si quieren ver La coronaria derecha Esta es una proyección Óblico anterior Izquierda Cranial Las otras son caudales Y ahí se ve La coronaria derecha Permeable Sin ningún problema Unos lechos distales Algo pequeñitos Este es el catéter El catéter mide Más o menos 1 a 2 milímetros Esa arteria mide Menos de 1 a 2 milímetros De ancho Entonces No gusta mucho Vean que aquí Es el lado La columna Cuando ustedes ven eso Cuando ven la columna Al lado Derecho de su proyección Y ven una arteria Que baja Derecha Esa es la coronaria Descendente anterior Pero pues obviamente Tranquilos Que si no saben eso No se mueran No hay problema No es necesario Que lo sepan Bueno Ya vamos llegando Al final de esto Entonces Último caso Paciente femenino 80 años de edad Viuda Madre de 5 hijos Todos son abogados Ingresa por una hora de evolución Presenta dolor torácico Refiere que es tipo punzante Un chuzón Una puñalada Ya refiere en el pecho Intensidad 10 sobre 10 Inició en el toras Posterior interescapular Y ahora lo localiza En el toras anterior En región precordial Radiado cuello Y ambos miembros superiores Reporta que Tiene disnea en reposo No hay palpitaciones No hay disautonomías Tiene antecedentes De diabetes mellitus tipo 2 Se administra insulina Hipertensión anterior En la cual no toma Ningún O sea ya casi no se toma El tratamiento para ello Disle IPM A tipo no HDL Niega otros antecedentes Estos son los signos vitales Que tiene la paciente Está desaturada Y tiene estertores En ambos campos pulmonares En este si Es el caso final El que se sienta seguro Láncese y haga el diagnóstico De hecho Si ustedes me piden Dos daticos Al examen físico Ya tienen el diagnóstico Les cuento que está Así de sencillo Este último caso Si hacen las cosas Juiciosos Entonces Van a ver que Hacen el diagnóstico Y ya estarán listos Para su rotación De urgencias Entonces ¿Quién se lanza? Espontáneos Tranquilos Con seguridad Confianza ¿Los pulsos De miembros superiores Son simétricos? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Sara Listo Sara Muy bien Están asimétricos El pulso izquierdo El pulso radial izquierdo Es menor que el derecho Y en los miembros inferiores El pulso es menor ¿Qué más quieres saber Sara? Doctor A la auscultación Es que no sé si ahí Ahí aparece Tranquila Pregunte lo que quieras ¿Hay alguna ayuda A la auscultación? Cardiaco Pulmonar Abdominal Cardiaco Bueno No tiene por qué encontrarlo Pero para ayudar un poquito Tiene un soplo De regurgitación aórtica Ok Ahí ya usted le explica Si usted de pronto Ha sido juiciosa Le explica muchas cosas Si no tranquila Eso es eso No se le pasa Listo Bueno Bueno Pues yo pensaría Bueno Primero miraría La edad de la paciente 80 años 80 años En este caso También por el cuadro clínico Que presenta De dolor torácico Que es bastante Intenso Que podría ser Migratorio Porque empieza En el paráxico anterior Interescapular Y luego se localiza En el paráxico anterior Y régimen precordial Se irradia Ambos miembros superiores También lo pensaría Por la diferencia De los pulses En ambos miembros superiores Y ese soplo De insuficiencia aórtica Pues yo podría pensar De pronto En que está teniendo Síndrome aórtico agudo Excelente Excelente Sara ¿Le quieres hacer algún examen? Soy Ana 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 Perdón Listo Ana Perfecto Mejor no lo puede estar dicho Listo Bueno Pues aquí En este caso Según lo que Se veía en la charla Una Angiotomografía Toracoabdominal Podría Pues estar indicada Y El Dimerodé También está indicado Pero no Realmente En ese sí No estoy seguro Entonces Espera Ana Vaya en orden Siempre se les hace Un electrocardiograma Siempre Listo Todo dolor torácico En menos de 10 minutos Electro Pero todo lo que dijiste Está bien Se despide lo usual Electrocardiograma Regrafía Toras Para clínicos Y de una vez Si esto sospecha De una vez Se van a angiotac Por cada hora Que va pasando Se aumenta el riesgo De muerte En estos pacientes Así que hay que hacer Un diagnóstico Muy rápido Porque inclusive Aunque haga Aunque ya tengas El diagnóstico Y aunque sea así Y aunque lo mandes A cirugía Que es lo que hay que hacer Cuando es ascendente La disección Se puede morir O sea Estos casos De disección Aórtica El síndrome Aórtico A pesar de que Hagan las cosas Bien Las cosas Pueden salir mal Entonces hay que agilizar ¿Listo? Este es el electrocardiograma Ana Ok doctor No doctor No estaría segura Realmente Entonces es un ritmo Creo que es un ritmo Sinusal Sí señora La frecuencia No, no estoy segura Doctor Qué pena Bueno Entonces habrá que hacer El taller de electrocardiograma Entonces el ritmo Sinusal La frecuencia No coge 300 150 100 75 Más o menos 69 por minuto Esto es 60 69 El eje El eje Uno coge De uno Positivo ABF Negativo Uno Si está ABF Negativo Y uno Positivo Entonces el eje Es izquierdo Vamos con los intervalos La onda P Se ve bien Los PR Se ven también bien El QR Se está estrechito Está muy bien No hay ondas Q Patológicas Bueno En D3 Si se ve una onda Q Pareciera Ahí como Pero no Solo se ven D3 No se ven dos o más derivaciones Antónicamente contiguas Esto puede pasar en pacientes gorditos Eh U obesos B1 B2 B3 B4 Tienen su predesnivel del ST Entonces Ana ¿Qué hacemos? Pues Aquí se podría pronto pensar En estratificar Se complicó la cosa ¿Sí o no? Sí doctor Porque si tú dices Que es un infarto Entonces toca Antiagregarlo Anticoagularlo Y si antiagregas Y anticoagulas Una disección aórtica Lo que era grave Ahora sí es peor Como cuando alguien le manda El mensaje Erróneo del amante Al novio O algo así ¿Sí me entiendes? Es algo ahora Que es todavía más grave ¿Qué hacemos? Llamamos a la modinamia Le hacemos el angiotac Lo antiagregamos Lo anticoagulamos ¿Una disección aórtica Puede hacer un superdesnivel del ST? Esa es la pregunta Antes del electrocardiograma ¿Qué probabilidad tenías De una disección aórtica? Pues como Del 90% Alta Altísima ¿Cierto? Ajá Entonces tú crees Que basado en todo eso El electrocardiograma Te va a decir No, eso no es una disección Este paciente se infartó Entonces Moraleja Cuando hay una disección En la aorta ascendente La disección puede migrar Hacia proximal Y disecar las coronarias Y hacer un infarto Con su preseniel del ST ¿Listo? Eso explica Por qué tiene un soco De regurgitación aórtica Porque al disecar Hacia la válvula Cambia la conformación De la válvula Y hace que quede insuficiente No esperes que tenga Un soplo Marcadísimo Porque en la insuficiencia aórtica Agudo Hace todo Menos los síntomas Los signos clásicos De una disección aórtica De una insuficiencia aórtica Del soplo Del martillo de agua No Eso realmente Eso es raro Sino que te hacen Un edema pulmonar Subito Así que Por ahora Esto no le quita Probabilidad De hecho aumenta la probabilidad Pero no te preocupa Que la disección ahora O hizo un taponamiento Cardiaco Y está obstruyendo O peor Se disecó la coronaria Y la está obstruyendo también ¿Listo? Entonces No cambia lo que estabas pensando Le haces una radiografía Tórax ¿Cierto? El medastino está Ensanchado Aumenta la posibilidad Quiero decirles que Quiero decirles que este medastino No está tan ensanchado Pero la radiografía Tórax Solo se encuentra Con un ensanchamiento Medastinal En un pequeño grupo De pacientes ¿Listo? No encuentra un ensanchamiento Medastinal No descarta Una disección aórtica Y las disecciones aórticas Que hacen una insuficiencia aórtica Agudo En vista que el corazón No está remodelado Ni está preparado Para hacer una sobrecarga Tan macha De volumen Telediastólico Hace que toda la presión Del ventrículo izquierdo Exagerada Se transmita Hacia la aurícula izquierda Hacia las arterias pulmonares Y venas pulmonares Y haga un hema pulmonar Agudo ¿Listo? Entonces ahí le pides Paraclínicos Mira ese dimerode positivo Sugestido una disección aórtica La troponina super positiva De la disección aórtica También El resto de paraclínicos Son normales ¿Listo? Diagnósticos Ana Entonces Síndrome aórtico agudo ¿Tipo qué? También podría ser Podría ser una disección aórtica ¿Listo? ¿Ya? Ascendente ¿Cierto? Y si es ascendente Es una estamfora Y el tratamiento de esas Todavía ustedes seguramente no lo saben En el canal hay un Vídeo de disección aórtica Pero Esas se pasan a cirugía Y si les pasa a cirugía El 26% se mueren Así hagan las cosas bien ¿Listo? Pero hay que confirmar Ese diagnóstico ¿Cómo lo confirmamos? Con la angiotaca Podría ser ¿Qué otro examen se te ocurre? Un ecocardiograma ¿Listo? Cuando están inestables A veces Y cuando son ascendentes El ecocardiograma te puede ayudar ¿Listo? Y se puede hacer a la cabecera Del paciente No lo anticoagules No lo antiagregues Mensaje para llevar a casa Ante todo síndrome coronario agudo Así tenga su predesnivel Del ST Si ustedes sospechan Una disección aórtica Tienen que primero Descartar la disección aórtica Y ahí sí Iniciar la antiagregación Y anticoagulación Porque si antiagregan Y anticoagulan Una disección aórtica De ese paciente Es muy probable Que se muera Empeoran la disección ¿Listo? Pero tengan la tranquilidad De que de todos los síndromes Coronarios agudos Y dolores torácicos Las disecciones aórticas Hacen parte De menos del 1% De los casos O de los diagnósticos O sea es muy poco probable La mayoría de los supras A nivel del ST Son infartos Transmurales Por lesiones Completas De las epicárdicas Subepicárdicas Es raro una disección aórtica Con supra Pero cuando lo sospechan Descarten lo primero Con un angiotag O con el eco El eco no se los alcanza A descartar Hay que hacerle rápido Un angiotag Y si lo descartan Ahí se arranca En toda la terapia anticoagulante Miren aquí Ustedes de pronto No tienen por qué saber Estos cosas Pero pues se ganaron Ahí el punto Entonces Este es el ventrículo izquierdo ¿Cierto? Este es el ventrículo izquierdo Esta es la válvula aórtica Esta es la válvula aórtica Si ven que se abre Y se cierra Y esta es la aorta ascendente Esta aorta ascendente Está dilatada No debería por qué Tener ese tamaño Y vean que aquí está El flap de disección Si ven como está feo y tortuoso Ahí está el flap de disección Entonces Espérenme para que aquí Tengan un poquito más de claridad La pluma Por aquí está el ventrículo derecho ¿Cierto? El tracto salió del ventrículo derecho Ahí no se ve bien Por la proyección que hacen Este es el ventrículo izquierdo Aquí debería seguir el ventrículo izquierdo Aquí ustedes deberían ver La aurícula izquierda Aquí se ve la aorta Como se abre y se cierra La válvula aórtica Y esta es la aorta ascendente Y aquí se ve el flap de disección Todo esto es la disección Y vean que aquí está el punto De disección Le ponen un efecto Doppler Para ver por dónde coge el flujo Vean que sale por acá Hace un chorro excéntrico Pero también Nos sirven para Ah, esperen, esperen Esperen a ver si puedo Eso Y vean que Esto es la diástole Vean cómo se devuelve Se regurgita El volumen hacia el ventrículo izquierdo Está haciendo una insuficiencia aórtica aguda Lo cual le ocasiona Un edema pulmonar Vean ese Doppler Cómo los pinta bonito El flujo retrogrado Hace el ventrículo izquierdo ¿Listo? ¿Tienen que saber eso? No es tan necesario Es importante que sepan Que hay que pedir un eco Si el eco es el diagnóstico Páselo a salas Aunque cae siempre Que es el angiotal Para que el cirujano sepa Por dónde da la disección Y qué tiene que hacer Qué tipo de cirugía Y qué tipo de reparo hace ¿Listo? Esta es la disección aórtica Entonces Estos son los cortes axiales De un TAC Con protocolo para aorta Entonces esta es la aorta Ascendente Aquí está el callado de la aorta Aquí está la aorta descendente Este es el flap de disección Aquí no se puede Casi nunca es posible O es muy difícil Poder diferenciar Cuál es el flap Cuál es la falsa luz Y cuál es la verdadera luz Probablemente En este caso Esta es la falsa luz Y esta es la falsa luz Para que se ve mucho mejor Esta es la falsa luz Esta es la verdadera luz De la aorta ascendente Esta es la verdadera luz De la aorta descendente Y esta es la disección De la aorta descendente Esta es la arteria pulmonar ¿Cierto? Y bueno Aquí está Como se difurca Esa arteria pulmonar Bueno Listo Lo lograron Entonces Tienen que hablar Con el profe Palomino Cuando hacen el próximo taller Parece que enfocaron Muy bien el dolor torácico Ahora Ya que revisaron los casos Y revisaron la charla Tienen que revisar La literatura Para que finalmente Ya se les quede Y puedan fijar todo esto Bueno ¿Alguna pregunta? No te escucho bien Dime de nuevo Es que no se como Que libro lee Para electro Para aprender Ah bueno Hay un libro muy bueno Espérate que aquí lo tengo Ah ya Es el libro de Vélez Si ustedes quieren leer La alegría del electrocardiograma Se lo leen en tres horas Si ustedes se leen ese libro Tienen lo básico El starter pack Más básico Que ustedes puedan tener Para leer Electrocardiograma Pero no se queden con eso En realidad El verdadero libro Que a mi me gusta Que lean Es primero El capítulo de Brangual De electrocardiograma Si se leen ese capítulo Muy bueno Y cuando les quede tiempo Léanse en un librito Que se llama Electrocardiograma De la celsus Del doctor Vélez De la celsus Entre Industry De la celsus De la celsus De la celsus Se leen ese capítulo